¿Cómo están bellezas? Hoy les voy a mostrar una salsa de aguacate que nos encanta a los venezolanos. Se llama huasacaca. Sí señor, la comemos con empanada, con carne, con arepa, con lo que sea, con pollo, pescado, súper deliciosa y que vas a necesitar para esto, vas a necesitar por supuesto aguacate, aceite, cilantro, cebolla, pimentón, sal, vinagre y agua y por supuesto nuestra licuadora. Todos los ingredientes. Vamos a colocar el manojo de cilantro, la cebolla, el pimentón, la sal, el vinagre y vamos a licuar. Le vamos a colocar aceite poco a poco, igualmente el agua. Así esta consistencia es que nos debe quedar. Ya la voy a mostrar. Es súper deliciosa, de verdad. Si van a comprar empanadas con esta salsa, la piden y es súper deliciosa. Así pues, espero les haya gustado el video. Se suscriban, le den un like y lo compartan. Nos vemos en el próximo video. Besos para todos. Chau.